Good morning open, it's breaking news, I'm KDM and this is the fucking shit Ya hora de la wassa ya, ya, hora de la wassa, karen de la casa, dark sound, dark sound, abriendo la noticia, ya, hora de la wassa ya, más tarde de la casa, abre la noticia Si el día empieza conmigo, si ya, porque yo lo digo ya Y no amanece breaking, ni un sonido fresco Y esperando, de nuevo fuera frío, pero siempre ardiendo, soplalo tío Te quemo el oído, siéntelo, camuflados por todos lados Estudian mis protocolos, confundidos, siempre despistados Vamos, despístalos, son erráticos mis movimientos Me cago en la rutina, escribo en la máquina, lo dejo colgado como yo Un memo, paso de menes, no tengo face, redes, escúchame yo y punto No sigo un patrón que le joda, bloro, tú en camiseta o en callejón Calorías de alcohol, yo borrachera, sin tapicar en el gasón Involunto, la mierda en su sitio, afrentimos el invierno, nos viene el culo Chorratas a corro y calentitas, mi tren, mi pombo y salido Caliente, el invierno y frío, el verano y luego el sol Vos en el distrito 33 desde este flow, es puro luz y color En el muro fuego a la piedra, píllala No voy fuma o arriesga la vida, después pasatiempo Inverno de pasar como todo Felicidad en momentos, respiración viene y va Deja segundos como estos, imborrables en el tiempo No pueden pisarlos, subir más, es de locos Pero lo haremos, luego ya bajamos, tómalo Ya no lo quiero yo, dámelo que no puedo Parar piratas que abordan tu nave No, no me desharto de bodega y galeras Reventes conspirando en el tamar y a rimar Mira quien dijo quien y ahora pasarela Entre la espada y la quilla, desagradecida la moda La vieja escuela se renueva y toma Se ríe la broma, asesina y el murciélago Vuelve a la cueva, estrategias nuevas, artefactos El control engota, quien lo tiene ahora flotan y flotan Traigo la borrasca en tu nube de mota El espejo, el reflejo siempre se cree El frota, pero hay mucho nota Mirándose a la cabeza, haciendo rimas, guerras al papel Si mientes, pierdes y piedras, duermes Otra cruz colga al amanecer Son antiguas que no hay tiempo, oraciones hostias Como panes y goles, amores Mis cartas de poder en este magic Sueño en tu portal y dejo en casa Hasta la primera papilla Ya decía mamá, este niño es de otro planeta Dix y manías, abuela nervios No me pasa nada En el futuro todos somos así Nací en una época despasa Mil años pa' mi Mil años pa' mi Hora de la whatsapp Llama y gana desde la casa Abre las noticias y el día empieza Conmigo sí ya Porque yo le digo yo Hoy no amanece breaking news Sonido fresco Good morning Breaking news This is the fucking shit Otro día Otro día Gracias.